Hola chicas de la emoción, se me estaba olvidando el video, pero aquí les muestro que ya llegó mi premio de segundo lugar, gracias a la serie Luna, gracias a Nancy, les muestro, que bonitos mordes, vean, unas zapatillas, este queda bueno para el 14 de febrero, aquí tenemos un sobre, tenemos que, son unos transfers de mariposas, para baby shower, para la navidad, y unos dorsos para la princesita Sofía, todo muy bonito, gracias a la serie, gracias Nancy, por esta motivación, y nos, gracias.